en el vídeo de hoy vamos a meter al ring a spotify contra apple music en una contienda sangrienta de la que sólo uno podrá salir vencedor en la esquina azul con 16 años de edad pesando 1,92 megabytes por minuto de canción desde estocolmo suecia tenemos a spotify en la esquina roja con 8 años de edad pesando 2,4 megabytes por minuto de canción desde silicon valley tenemos a apple music vamos a hacer varios rounds sobre diferentes temas y veremos quién sale victorioso tú a quién le apuestas eres team spotify o team apple music yo sé que lo más probable es que uses spotify porque todo el mundo usa spotify pero está seguro que es mejor que empiece la batalla apple music empieza agresivo y da el primer derechazo con la calidad del audio lo primero que me sorprendió de apple music fue la calidad del audio factor importante para un programa de reproducción de audio apple music utiliza el formato los les este formato los les o sea sin pérdida te permite escuchar la canción conservando los datos originales de la grabación no como spotify que la comprime al máximo para que sea lo menos pesada posible así como cuando has tomado una foto increíble con tu iphone 17 max pro y la manda por whatsapp y llega en una calidad pésima y toda la super resolución de tu cámara con cinco lentes ves cómo se va por el agujero eso hace spotify con el audio y con spotify nos hemos acostumbrado nos hemos mal acostumbrado a escuchar la música en baja calidad en baja resolución como si estuviera pixeleada pero cuando escuchas en ese formato sin pérdida ese formato los les es escuchar el audio como fue grabado es como ver la foto como fue tomada sólo por esa razón apple music ya debería ganar este primer round pero ha salido sediento de sangre así que tiene un golpe más antes de terminar el round apple music le coloca un gancho en el hígado a spotify con la opción de dolby atmos dolby atmos es un sonido más envolvente que el sonido estéreo que conocemos en una mezcla en estéreo como las que hemos escuchado toda la vida podemos escuchar algo a la izquierda a la derecha o al medio con dolby atmos tú puedes escuchar sonidos que vienen desde atrás de ti desde abajo desde arriba desde más arriba y puedes escuchar que un elemento se mueva eso lo conocemos del cine con los parlantes que te ponen arriba atrás por todos lados pero ahora han llevado esta experiencia para que funcione también con audífonos y están mezclando no sólo álbumes sino también conciertos en dolby atmos este round lo gana definitivamente apple music o unos segundos de descanso para que los contendientes descansen a ver si spotify se puede recuperar de esta paliza inicial y que empiece el segundo round este promete ser un round reñido spotify ofrece descarga de música offline de hasta 10.000 canciones que según los cálculos que hice con chat gpt te sirve si un día te provoca darle 11 vueltas a la tierra sin wifi apple music devuelve el golpe ofreciendo descargas de hasta 100.000 canciones que te alcanza de sobra para llegar a marte entre marte y júpiter se te van a acabar las canciones spotify permite hacer crossfade entre canciones apple music también spotify tiene exclusividad con algunos artistas apple music también spotify te pone las letras de las canciones apple music también y además te da una opción para que mutees la voz como en un karaoke y puedas cantar encima spotify te hace un spotify rap anual para que publiques en instagram cuáles son los artistas que más has escuchado en el año y así le muestres a todos sus amigos que eres un hombre de cultura y que tus gustos musicales son superiores apple responde el golpe con apple replay que es básicamente lo mismo spotify ofrece radio tú eliges el género y spotify te da música de ese género hasta el infinito apple music también ofrece radio pero también tienen programas con presentadores que hablan de la música entrevistan a los artistas y más con spotify puedes hacer un playlist público y colaborativo apple music también pero además tiene share play que es un sistema en el que se sincronizan dos dispositivos y mandan al mismo tiempo la misma música a sus dos respectivos audífonos ese no te lo sabías en la versión moderna de yo me pongo un audífono y tú te pones un audífono pero por más que apple music tiene una ligera ventaja en este round no es lo suficientemente contundente para ganarlo así que este segundo round queda empate vamos al tercer round para ver la pelea han venido al estadio más fanáticos de spotify que de apple music escuchemos a la gente de spotify y escuchemos a la gente de apple music apple music tiene 89 millones de usuarios de pago spotify tiene 245 millones de usuarios de pago pero como spotify también ofrece una versión gratuita en total suma 631 millones de usuarios spotify se empila al oír el rugido de sus 631 millones de fanáticos y gana este tercer round y uno podría decir que le importa poco o nada donde escuchen todos yo voy a escuchar donde me da la gana pero es algo importante a considerar porque esto hace que sea mucho más difícil decir allá voy a desinstalar spotify y a partir de ahora sólo voy a usar apple music porque cuando alguien me comparta música o me mande un playlist por ejemplo para sacar canciones para un concierto por lo general lo hacen por spotify así que no lo desinstalen todavía vamos al siguiente round este es el round de las recomendaciones musicales que hacen estas plataformas y ahí sí tengo que decir que tengo un serio problema con spotify estoy harto de su sistema de recomendarme música y es la razón principal por la que empecé a buscar una alternativa supuestamente spotify recomienda música según lo que te gusta según lo que escuchas pero yo escucho una cosa y me recomienda cualquier cosa totalmente diferente escucho más davis y me recomienda rauw alejandro escucho easy dc y me recomienda peso pluma escucho stilidan y me recomienda bad bunny y no me malinterpreten todo bien con esos artistas yo digo sus conciertos y es una fiesta todo bien yo no soy hater del reggaeton pero no quiero escucharlos cuando estoy manejando no quiero tenerlos en mi spotify pero spotify quiere empujármelos como sea como que hay algo raro ahí y eso es lo que me molesta a alguien más le pasa que las recomendaciones de spotify no coinciden con lo que te guste con lo que escuchas spotify tiene un par de playlists que yo escucho siempre todas las semanas radar de novedades y descubrimiento semanal porque me muestra música nueva pero ya casi nunca encuentro música que me guste ahí en cambio apple music te arma este playlist que se llama por descubrir que sólo me recomienda música que me encanta no sé cómo hacen pero es increíble en los últimos días me ha recomendado varios nuevos artistas que yo ni sabía que existían que ahora se han vuelto mis nuevos favoritos el round de recomendaciones personalizadas con un codazo rompeceja lo gana apple music siguiente round trata de la estética de la interfaz cuando abre su spotify es un caos total ya sea que logras en la compu en el ipad o en el celular por más que te mates haciendo tu playlist ordenadito spotify se encarga de presentarte todo de la forma más desordenada y caótica posible siempre están moviendo todo el sitio no encuentro nada a mí me desespera es como que alguien entre a mi cuarto y me lo desordene en cambio la interfaz de apple music es ordenadita minimalista como todo lo que diseña apple y lo mejor es que el layout es igual a la de la aplicación de libros de podcast y de apple tv todas esas aplicaciones tienen exactamente el mismo formato entonces entras y sabes siempre dónde está todo bueno otra cosa que me gusta de apple music es que tienen por separado la aplicación de libros y la aplicación de podcast mientras que spotify te ha metido en la misma plataforma audio libros música podcast todo está hecho un caos lo que sí tiene chévere spotify que no tiene apple music es que tiene una sección de álbumes recomendados pero apple music contraataca dándote la opción que te daba antes itunes de poder guardar tus álbumes como una colección como tu colección de vinilos se acuerdan de itunes o no son esa generación y otra cosa chévere que descubierto es que apple music te permite buscar por compositores sin los créditos de la nueva canción de dualipa encuentras que en verdad la ha compuesto de pepito pérez puedes ir a buscar a pepito pérez y ver en qué otras producciones ha participado este round lo gana apple music pasamos al último round que trata de la relación de estas plataformas con los artistas por un lado apple music para los artistas más o menos el doble que spotify por reproducción pero spotify se defiende incorporando una plataforma de venta de merchandising a través de spotify los artistas pueden vender cd polos posters vinilos y todo ese dinero va directo a los artistas sin que spotify cobre una comisión y también ha incorporado la venta de entradas a conciertos y algo que me parece muy importante no sólo en la relación con el artista sino también con los músicos los ingenieros y con todos los que han participado en la producción del álbum en la información que aparece en los créditos mientras que spotify sólo muestra compositor productor sello discográfico apple music te muestra canción por canción quien grabó la guitarra los bajos los teclados la batería que hizo los arreglos quienes estuvieron una locura del ingeniero sonido que le trajo el café al que le pone el micro a dualipa salen los créditos de todo el mundo ahora cuando escucho una canción lo primero que hago es ir a buscar quién grabó las guitarras esa opción es demasiado chévere para mí ese es el golpe que hace que este round aunque reñido lo gane apple music y llegamos al final de la pelea en resumen para mí las razones más importantes para usar apple music son estas calidad de audio dolby atmos recomendaciones radio con entrevistas interfaz que puedas coleccionar tus álbumes la búsqueda por compositores el share play la información de los créditos para que puedas buscar quién grabó las guitarras en todas las canciones que conoces y que paga más a los artistas por otro lado las razones para no desinstalar todavía spotify son éstas recibir música cuando me mandan un link de spotify tengo que tener la aplicación la recomendación de álbumes y el playlist de radar de novedades y de descubrimiento semanal entonces con 10 puntos para apple music contra 3 puntos de spotify el ganador absoluto es apple music pero pero yo me voy a quedar con los dos voy a usar spotify para cuando me manden música o cuando tenga que poner música en una reunión aunque a mí nunca me piden que ponga la música soy el peor dj de frente king crimson a la media hora todos los que todavía están despiertos así replanteando sus ganas de vivir y para mí para disfrutar la música en alta calidad con mis audífonos tranquilo voy a usar apple music y voy a alimentar al algoritmo sólo con música que me guste a mí sin ensuciarlo con cosas que tengo que escuchar bueno y tú con cuál te quedas te pasarías spotify apple music por los rounds que ha ganado en esta sangrienta contienda te leo en los comentarios gracias por ver este vídeo si te gustó no olvides darle like compartir y suscribirte al canal muchas gracias a todos los miembros de mi comunidad de peter esta semana he subido nuevos vídeos exclusivos para peter uno del taller de arpegios y uno analizando a fondo cómo arma un solo david gilmore bueno eso es todo por hoy yo soy aniel flores y nos vemos en el próximo vídeo cuídense suscríbase a peter yo y y un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete!